Hermano presidente del Centro Guaireño de Motores, ¿cómo estás? Muy buen mediodía, o depende. Para nosotros todavía es muy buenos días. Ah, bueno, entonces muy buenos días para mí también. Hugo, ¿a vos te conocen mayormente por el sobrenombre de Pipo? Sí, así mismo. Y te podemos llamar Pipo entonces. ¿Qué tal Pipo? Sí, no hay problema. Sí, todo tranquilo. Pipo, ya se confirmó con mucha antelación la primera fecha del Nacional de Rally. De vuelta van a albergar un evento motor y esta vez el Nacional de Rally. Cerraron el año pasado, cerraron el año pasado el campeonato Super Prime. Y este año se inauguran otra vez con la primera fecha del Nacional de Rally. ¿Cómo están los preparativos? ¿Qué vamos a ver de nuevo? ¿Cómo están ustedes? Sí, y azul ya. Ayer las autoridades del CPB ya estaban por la zona recorriendo, mostrándole el trazado. Y se fueron muy contentos porque también los caminos están muy dispuestos como para largarnos más allá en cualquier momento. Correcto. Hugo, ¿qué van a mostrar de nuevo con relación a lo que vimos el año pasado? Mira que fue una jornada motor que gustó mucho, pero mucho a los pilotos. Los caminos, los que ustedes presentaron, el parque de servicios tuvo realmente lo mejor. ¿Vamos a ver algo igual a lo que fue el año pasado o hay algunas que otras novedades? Y es igual a los otros años. No hay novedad, vamos a decir. ¿El parque de servicios va a ser en la estancia de vuelta ahí en la zona de Bocayatú? Sí, no, es por Azucarero, ahí donde suele ser también, ahí en la ciudad de Villarica. Ah, o sea, ahí está la primera novedad, que el parque de servicios se cambia. Sí, así mismo. ¿Y los tramos? Y los tramos va a ser así que siempre utilizamos los otros años del Rally de Hueira. O sea, ¿no hay tramos nuevos que esta vez vamos a conocer? No, 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 hasta el momento no. Bueno, tramos emblemáticos, tramos Italetra, después está, ¿cómo es que se llama esa ciudad antes de llegar a Villarica? Félix Pérez Cardoso. Sí. Va a abarcar zonas de... A ver, a propósito, comentame o comentanos, Hugo, cuáles son los tramos que están preparando. Sí, siempre en la Colonia Independencia, Bocayatú, Yataytú, Feliz Pérez y Donel Martínez. Ahí es. Esos son los lugares, la ciudad, además. Correcto, correcto. Mariano. No, nada, ha dicho todo ya de lo que nos espera entonces el Rally de Hueira. ¿Hicieron bien las cosas para volver a hacer como en antaño, Hugo, para hacer punta de lanza en el Nacional de Rally, verdad? Sí, por lo visto que sí, porque nuestra teoría siempre es presentar buenos caminos, bueno, para que reparación, primero para que los pilotos vayan contentos, después la organización, la prensa, el público, en ese orden siempre respetamos, porque los pilotos si se van contentos ya tenemos un voto a favor y que es muy importante, ¿eh? Correcto. Hugo, va a haber largada simbólica, ¿no? Sí, va a haber enfrente de la Municipalidad de Villarrica, como siempre. Ah, la Municipalidad converge ahí con la Gobernación, ¿o no? Sí, sí. Ah, o sea, en pleno centro de Villarrica, entonces va a ser la largada simbólica. Sí, a una cuadra está la Gobernación y la Municipalidad, esa es la diferencia, 100 metros. Correcto, correcto. Llovió algo en esa zona del país, Hugo. Es cierto que todavía falta un buen tiempo, pero siempre una lluvia ayuda mucho. Sí, muy poco, para ni apagar el polvo, porque enseguida ya hay mucho polvo. Ah, correcto. Ayer, Carlos Villate, estuvo por ahí el presidente del Centro Paraguayo de Volantes. Sí, ya hicimos todos los recorridos, todo cómo va a ser los días que el prensa va a utilizar, todo eso. Ya definimos todo eso. Correcto, correcto. Eso es bueno, humedante, para que los vecinos también estén informados, ¿verdad, Hugo? Que esos días de competencia, cuidar hasta la gallina, Hugo. Sí, así mismo, siempre luego, ese es mi requerimiento, que si vamos a organizar algo que nos ayuden, es decir, nos avisen con tiempo para poder organizarnos, llevar las notas al municipio, ver con la gente, los lugareños, porque viste que hay algunos que no les gusta, entonces para ver cómo negociar, conversar, todo eso, no es fácil este tema, pero por eso con tiempo hay formas de dialogar, negociar. Con sensuar todo. Sí, así mismo. Correcto. Hugo, yo te puedo pedir un favor, Hugo. Sí. Hugo, yo entiendo que acabas de decir, no es fácil organizar, ¿verdad? Pero delegar algunas que otras funciones, pedilen a tu gente que no nos quieran cobrar a entrada cuando queremos entrar a los tramos para ir a transmitir. Te pido, por favor. Sí, sabes, eso es, como te voy a decir, estrictamente nuestra, como se llama, nuestra orden, te voy a decir. Porque, como se dice siempre, los inocentes pagan por los pecadores. No es tanto así. ¿Por qué eso, Hugo? Porque dice que hay muchos que mandan a hacer calcomanía, dice prensa, hay algunos que mandan a hacer calcomanía, seguridad, que se hacen pasar de todo para entrar gratis. Pero, pero, ¿sabes qué, Hugo? ¿Sabes qué, Hugo? Vamos todos uniformados, Hugo. Sí, pero esperábamos un ratito. Sí. Te voy a explicar. Explícame. Entonces nosotros implementamos la pulsera. Sí. Que le damos a todos, por ejemplo, a Pineda le decimos cuánta gente, cuánto hay piloto, organización, prensa, todito, y le entregamos un monto. Entonces nosotros después a la entrada le explicamos, mira, este color está al día y lo que tienen ese no pagan. Y lo que no tienen, por eso nomás, porque dijiste que alguna vez lo mitaba, hasta una vez pillamos que hasta la remera del CGM mandaron a hacer en un lugar. Eso yo no sabía. Un equipo de un equipo de 30 personas. Y entonces ellos decían, ah, mira, este es el CGM. Y después nosotros recorríamos, yo, por ejemplo, recorría y veía la remera del CGM y a ninguno le conocían. Pero vos sabés, vos sabés, Hugo, el año pasado yo le mostré pulsera de todos los colores y no había caso, no me iban a dejar entrar. Y yo estaba penalizando con mi transmisión porque justo yo hacía la largada y yo fui como para dejarle a un compañero en su puesto y no había caso. Tuvimos que dar una vuelta olímpica, no había forma de negociar con este señor, no tienen que pagar a periodistas, todo, esa es la orden que yo tengo. Pero bueno, ojalá Hugo se pueda mejorar eso. Sí, y como te digo, por ejemplo, si vos tenés un grupo de personas o si ustedes se juntan, yo personalmente le voy a entregar la pulsera a usted para los dos días, unos días antes, o ponerle ese viernes o jueves cuando vienen. Y para que no ocurra más ese problema. Porque por eso nosotros siempre le contratamos a los mismos en la entrada, ¿sabés por qué? Porque escuchamos esa clase de plagueos. Entonces quiere decir que está haciendo bien su trabajo. Ese es el punto de vista organizativo con usted que trabaja, ¿verdad? Claro. Está correcto. Es que estos eventos cuestan mucho dinero organizar. No, está bien. Bueno, mi intención, Hugo, no es esplayarme mucho sobre este tema, ¿verdad? Pero si se puede mejorar ese aspecto, sería brillante. Y como te digo, yo ya me ofrezco a darle la pulsera. Así, unos días antes me decía, estamos entre 10 y yo le entrego sin ningún problema. Entonces, ahí ya evitamos esos problemas. Correcto. Hugo, te agradezco, hermano, por tu tiempo. En la medida que vaya transcurriendo los días, seguramente te vamos a seguir llamando para que nos actualice un poco todo lo que tenga que ver con esta gran primera fecha que se viene del campeonato nacional de rally. Gracias, Hugo. No sé si querés agregar algo que quizás no te haya preguntado. No, y cuando guste a las órdenes, si ya está dispuesto a dar cualquier información y, como le digo, la puerta de Guairá está abierta y vamos a tratar todo lo posible que salga lo más impecable posible. Che, Hugo, una última. Nuestro amigo Nico Serrán se volvió todo un empresario. Sí, así mismo, a full. Sí. ¿Cómo te voy a decir? Hace el esfuerzo para seguir adelante. Espectacular. Y hay que apoyar. ¿Qué mita? Y que él es como un ajedrez, como una pieza de ajedrez que está, mira, ¿a dónde se le necesita? Él está ahí. Sí, así mismo. Tiene una predisposición, sí. Nosotros que estamos físicamente bien, no nos comportamos así como él. Sí, así es. Un abrazo, Hugo. Igualmente para usted y cuando guste. Hugo García. Te informó PBS Radio TV Digital. Hay que saludarle a los que están en sintonía, por lo menos a los que están enviando mensajes. Rodrigo Gómez, Capos, dice. Sí, Rodrigo. Carlos Landolfi, colega nuestro. Carlos Landolfi. Carlos Landolfi. Si lo habremos compartido.